no 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 vamos vamos con el jesque carreruca chavales carreruca me cago en la puta que no compré munición eso está bien pero tampoco no voy a creer que me ha comprado ya empezamos me cago en tu puta madre que hijo de puta ya me la he liado te lo apoyas te lo apoyas te lo apoyas la suspensión a tomar por culo acabamos acabamos rebufo rebufo donde vas madre mia compañero un amigo mío el chiringuito de pepe chiringuito de pepe es oh 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 este coche gira cantidubi cantidubi que te cagas cantidubi que te cagas me ha comprado tío vas a tomar por culo mi ritmo mi ritmo hasta que me cojais no te preocupes por eso no he parado siquiera me voy a cojais voy 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 estoy llegando vamos 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 uy lo que hay aqui esto que es venga va comienza lo interesante uy por que me pone que voy primero y va a caer de la mira no 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 falsa falsa llama falsa alarma ehejo puc´ga al calle ад do not pare a la caracola viejas ven aquí hostia que coño ha entrado entra un puto pavo ha entrado un puto pavo yo tampoco coño 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 que me la turbo bueno vuelta dos esta pista no he acabado ni a pillaros vamos a segunda vuelta hostia hostia era yo y hablar con la niña de la curva para cabrón ya está ahí me tiene que haber puesto dificultad más top y huy ha explotado una granada por ahí vio no se que polla ha explotado se llama mina ah estate quieto al fuego se llama mina voy ahora mismo vamos con el gancho vio con el gancho por eso sigo estando vas calle vamos a hierro claro te espero va no no le voy a poner para que es que no tengo como nada pillado por eso coño yo necesito más dificultad se la cabrón arriba en el puente estoy un poco más alante claro no se fía es un gitano peruano vamos otra vez a chalo para afuera me ha asustado con la polla los de rebufo eh hijo de puta me cago en tu puta madre me he comido el quita mierda ese mierda hasta luego tío de puta encima de todo el pelo si será por la mina que me has tirado pero eso lo tenia que esquivar raca tu? que gracia he tenido tío de puta el unico que habia en toda puta carretera me lo he comido ay 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 que cose mas basura ay tio te cose un mierdodo hija puta hija puta jajaja ala alguien viene detras hija puta jajaja ala alla ala ala mira bien tío de poca Marta me dice topo si es que Putéad сопo si putéad y dice claro el hijem** me tira dos veces elgh weed espérate cabrón estoy motivado joder este coche de la mía en la calle claro que la mía salia a tomar por culo ántate cabrón me cago con todo lo que se menea con el kimono verde ¡Ah! Por la tortura en Inma Caio caray.. hijo de puta ¡Hijo pero v et tome sacan el punto toma por culo! Y esta corriendo. A pata Espérate Inma, espere Inma, vamos a hacer una cosa Espérate, espere, espere ¡Inma! Los cojones Hijo de puta Vamos a hacer una cosa difícil traer Yo siempre creía que me iba a chocar gilipollas Gracias por ver el video.